Lo que pasó sucedió sin darnos cuenta A escondida y en secreto y sin hablar De nuestro amor se fue el calor apasionado Que un día tú y yo nos prometimos Recuerdo bien aquellos días tan felices Caminando mano en mano cerca al cielo Y por las nubes saludando a las estrellas Y la luna acompañaba nuestro amor Si pudiera yo quisiera recobrar la primavera Y bañarme entre tus flores, sentir de nuevo amor Si pudiera yo quisiera ver que el sol amaneciera Reconocerme y doy cuenta que es un sueño Nada más Despertar y media vuelta como siempre Hacia tu lado que esta vez estaba frío Sin aviso como un sueño mal soñado Tú te fuiste y me dejaste en el vacío Tantas veces he intentado retenerte Pero esta vez tú y me avisaste que te herías El invierno que cruzaba nuestras venas Acabó con la ilusión de nuestro amor Si pudiera yo quisiera recobrar la primavera Y bañarme entre tus flores, sentir de nuevo amor Si pudiera yo quisiera hacer que el sol amaneciera Reconozco y me doy cuenta que es un sueño Nada más Y es así que te veo diferente A la distancia hoy lo puedo comprender Hemos cambiado, ya no somos como fuimos Nos perdimos en los sueños del ayer Si pudiera yo quisiera recobrar la primavera Y bañarme entre tus flores, sentir de nuevo amor Si pudiera yo quisiera hacer que el sol amaneciera Reconozco y me doy cuenta que es un sueño Nada más Nada más Nada más ¡Gracias!